El Secretario Ejecutivo del Sistema Provincial de Salud hizo un análisis epidemiológico de la actual situación provincial. Estamos viendo un incremento en la curva de notificación de dengue, es algo que ya hemos reportado hace 10 días y se han ido incrementando los casos en función de que todos los operativos que ha dispuesto el señor Ministro que se realicen en las zonas afectadas tienen como objetivo justamente buscar los pacientes, tratar de diagnosticarlos precozmente para poder llevar a cabo todas las acciones preventivas que tienen que ver con el bloqueo de foco y con el descacharreo. Hemos superado los 200 casos. Doctor, se ha descartado que sea legionera lo que afectó a un conjunto de trabajadores de la salud en un sanatorio privado. Si no es legionera, ¿qué es lo que afectó? Depende de cada paciente. En este grupo en particular, en 5 pacientes que eran el grupo inicial y que revestían de mayor afección a nivel de los pulmones por el cuadro clínico de neumonía que tenía, se ha podido identificar en uno un virus involucrado que es justamente el virus SARS-CoV-2. Tuvo COVID esta persona. En los otros dos pacientes se han identificado bacterias diferentes y que justifican también el curso clínico que han tenido los pacientes. Y a partir de estos 5 pacientes se ha ampliado la búsqueda. 25 pacientes más, en algunos se pudo identificar COVID, en otros otro tipo de bacterias y en otros no se ha identificado la causa considerando que el tiempo que había transcurrido del inicio de síntomas hasta que nosotros hemos recibido la notificación y hemos podido realizar los estudios, ya estábamos fuera del momento del rescate microbiológico.